muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos otro capítulo más de genching impact y hoy nos toca hablar sobre el nuevo banner de armas y bien va a venir el día de mañana martes y estoy haciendo este vídeo precisamente para ello os quiero recordar que los banners de armar son solamente para cuando tenemos pues una gran cantidad de gachaponés podemos darnos luego desperdiciarlo como por ejemplo que tuvieras en este caso los personajes como son son lío como llegan en caso contrario no recomendaría tirar alguna de esta arma salvo que pues bueno sea elección de ustedes tenga dinero o se las quiera jugar al todos la pueden pueden bien tenemos aquí las primeras armas de la 4.0 la mayoría de viajas son armas viejas y la nueva arma que se llama el primer gran número de magia es un arma que nos va a dar aproximadamente 66 de daño crítico además nos va a incrementar vale si tenemos a tres personajes del mismo tipo del personaje que porte el primer gran número de magia que es el arma del inei nos va a aumentar hasta un 48 por ciento el daño de ataque vale obviamente de base tenemos al llevarlo a nivel 90 66 por ciento de daño crítico más si tenemos de dos o más personajes distintos al que lleva o al portador de este arco nos va a dar por ahí hasta si no me recuerdo un 16 por ciento y creo que estoy exagerando no sé si es 16 o 12 por ciento de velocidad de movimiento pero como el mayor porcentaje de daño está evaluado en la cantidad de mismo tipo que llevemos del personaje que lleve el arco en este caso si fuera el inei todos deben de ser de fuego al menos tres de ellos contándolo a él porque si este arco el primero que te cuenta al usuario principal podremos agregar también en la ventaja y va a ser con ese algo que vamos a poder agregar a un personaje no son anemos un son y para proteger a los demás y me parece chido para el inei y me parece bastante bien para otros personajes que quieran llevar este arco el arco va obviamente basado en ataque cargado con lo cual tengan cuidado por ahí que va a ser específicamente para personajes como puedan ser gan yo line y tignari y si se me escapa alguno más por ahí creo que me parece que para usar también hace algunos ataques cargados entre otros creo me parece no recuerdo solamente ahorita en este momento pero por lo menos esos tres que son importantes que ya mencioné va a valer la pena si es que te interese el arco en el caso del agua simula te va a regalar 16 por ciento de vida además te va a dar un 20 por ciento de daño si estás un equipo al lado de algún enemigo grabar un 20 por ciento más de ataque con lo cual viene y además te regala de base con un nivel 90 88 por ciento de daño crítico lo cual es un arco muy bueno cualquiera de las dos armas te sirve pero con la condición de las de 5 estrellas que en el caso de la del inei que es el primer gran número de magia tengas alguno de los tres usuarios que yo te mencioné para que valga la pena pues tirarla y en el caso de el arma y el amplio casi cualquiera que no la puede llevar que vaya a dps sobre todo yela en cuanto a las armas de cuatro estrellas tenemos como primera el arco de sacrificio el cual ya sabemos que hay muchos personajes que pueden usarla como puede hacer el caso de su coro iba a decir perdón en el caso de cole que es bastante buena en el caso por ejemplo el que mayormente visto que la usa en el caso de la gatita diona me parece que por ahí a jame acordarme a ver si no me pierdo por aquí me voy si no me pierdo por aquí entre mis arqueros no sé también puede llevarla la señorita para usar y creo que no no está ahí mamá creo que se levanta su mamá entonces también bueno tenemos algunos pequeños ejemplos de ello cualquier otro personaje que quiera hacer soporte y que permita o tenga un nivel alto de delay o de espera para usar su habilidad pues le va a venir bien para generar partículas y si está el rango 5 pues va a permitir que al usar la habilidad y pegarle a un enemigo vas a tener una probabilidad hasta del 80 por ciento de que estabilidad se pueda volver a tirar con lo cual viene bastante bien si es que nos interesa ese arco vale no voy a mostrar otro personaje porque el arco ya ha salido antes entonces trato de hacer este este nuevo vídeo un poquito más corto vale para sacrificio más de lo mismo sin que si la quiere usar aunque suene raro para algunos con casuja más viene bastante bien porque básicamente es como si tuviera la zona de casuja sin necesidad de tirar la ulti en el caso de el libro se me olvida su nombre libro para aquí lo tengo ese si lo tengo así que hay cabrón así que si puedo hablarles de ello vale en el caso del libro de sacrificio que también por aquí está de me buscaron esta es la que mayormente lo usa en el caso de este libro de memoria de sacrificio que se me olvida el nombre perdón por ahí como siempre se me va el rollo también tenemos personajes que le pueden sacar de provecho como su cross como por ejemplo mona cualquier otro personaje que sea de tipo maguito que pueda usarlo bastante bien su habilidad pero realmente la que mayormente le saca el provecho este libro y que yo al menos lo he usado bastante es la persona jesucruz y la tiene porque esto se debe a que precisamente con este catalizador permite que pueda usar dos veces la habilidad y también si tiene su constelación la número uno pues ya no serían dos veces sino va a tirar su habilidad hasta tres veces con lo cual viene bastante bien si quieres juntar bastante enemigos y tenerlos pues básicamente brincando sin que te ataque solamente con personajes medianos y pequeños pero exceptuando a personajes o enemigos o jefes grandes vale posterior a ello tenemos también por ahí en el caso de las armas tenemos también la lanza de favonius y la espada de favonio estas dos armas la lanza es muy buena ya que no hay una lanza de sacrificio porque sería rotísima para muchos otros personajes que la pudieran usar por lo cual la lanza de favonius es un arma pues si bien bastante buena y elegante no es un arma que se use muy común en casi todos los personajes pero cuando no tenemos pues una acceso a una lanza de sacrificio pues el arma que nos va a permitir sacar partículas blancas en las cuales son neutras para todos los personajes y estos obviamente van a tener una carga mucho más rápida a sus últimas con la pega y esto lo tengo que decir con la pega de que va a necesitar tener una probabilidad bastante alta para que cuando se active un daño crítico con esa probabilidad se puedan generar estas partículas y la peor arma de este banner que considero que lo haría no un banner god pero si un banner bueno para soportes pues tenemos por ahí la espada de favonius muchos o al menos yo no la he utilizado aquí como pueden ver la tengo la tengo olvidada no es que sea una mala arma pero tampoco es que haya muchos personajes que le saquen el provecho tenemos a y dos tenemos inclusiva cabe tenemos también a chon yun inclusive hasta la propia noel si la quieren llevar de soporte no sé se me ocurre también inclusive y puedo decir a lo mejor locura un razor pues al final es un arma que permite recargar bastante bien la parte de conseguir partículas para nuestros ultimate su habilidad de finales así que nada chicos esto es mi punto de vista del banner recuerden que siempre esto es mi opinión puede ser que varíe puede ser que me equivoque puede ser que a lo mejor ustedes consideren que está mal lo que estoy diciendo pero es mi opinión y espero os sirva de todo corazón y con esto me despido de este vídeo muchísimas gracias por haberlo visto y nos vemos en el próximo banner de arma un abrazo un beso